La Secretaría de Cultura y la Sociedad Alfonsina Internacional entregaron el premio Javier Villaurrutia 2015 al escritor Jorge Aguilar Mora por su libro Sueños de la Razón 1799 y 1800, umbrales del siglo XIX. Desde su creación, este premio ha dado impulso definitivo a la trayectoria de decenas de escritores quienes han hecho de él uno de los reconocimientos más valorados para la comunidad literaria en México por ser un premio de escritores para escritores. Durante la ceremonia de premiación, los escritores Álvaro Uribe y Alberto Ruiz Sánchez reconocieron la trayectoria del galardonado al destacar su quehacer literario. Al celebrar el premio Villaurrutia que hoy recibe con sobrados méritos, le deseo al premiado una de dos cosas. O bien que el dios del que ya empezaba a dudarse a principios del siglo XIX le conceda cinco décadas más de vida productiva. O bien que le detenga el tiempo solo a él, como en el cuento El Milagro Secreto de Borges, para que Jorge Aguilar Mora termine de escribir en su conciencia el resto de una obra única por su calidad y perspectiva en la literatura mexicana. El autor realmente tiene un reto que se plantea, y lo cuentas desde el principio, que era contarle a su hijo, que empezaba a ser grandecito, las ideas fundamentales que han marcado nuestro tiempo. Y para eso se va al umbral del siglo XIX. Y eso es parte de lo interesante de este libro, que aunque está hablando del pasado, está hablando de lo que nos importa hoy. En tanto, Aguilar Mora agradeció la distinción en lo que fue la 61ª entrega de este premio, instituido en 1955 por la periodista y promotora cultural Alicia Sendejas y su esposo, Francisco Sendejas. Gracias, gracias a la Sociedad Alfonsina Internacional, gracias a Bellas Artes, gracias a Álvaro, a Alberto, a Coral, a todos los que han participado en esto. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.